Estoy viendo hacia ellos con el... ...el iPad. Oh, shit. Oh, shit. 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 Miren por mi Claymore, chingosumari. Ahí nos bajamos hacia... ...245. Murió primero, wey. Ay, wey, ni te fijaste, se había gente afuera. No, chequeé con el... ...con el iPad, wey. Ah, ya. Pulsivo gente hacia... ...246, hacia izquierda, Anir. Híjole, wey. No mames. Tenemos que ir... ...ya, no? Vamos. Señores, ahí está la raza, wey. Ya, ya los vi. Híjole, qué feo va a estar esta cruz aquí. Alguien me está viendo, wey. Pongo UAV. Viene por atrás, wey. Por atrás, wey. Daniel. Por atrás. Y por enfad. ¡Ve! No, no man miss. ¡Ve! 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 Arriba, güey, encerrado. Tumbe uno. Cuantos quedamos? Dos. Quedan dos aparte de ti. A tu izquierda y a tu derecha. Ah, fuck. Voy a tumbar bien rápido. Oh, tumbe uno. Surprise, motherfucker. Cómo guardo esto, güey. Alguien guarde esto ya. Estoy feliz, güey. Nice. Alguien grábelo, güey. Alguien diga. Jorge tiene 10.80, güey. Sí, güey. Tengo que ver esto, güey. Jorge fue la carnada, güey. El self revive? El del árbol. El del árbol. Sí, güey. Bien genérico. Y regular black dude. You place motherfucking first. Nice, güey. Güey, estuvo muy bien. Los vatos estaban súper concentrados en Jorge. Sí, güey. Nunca lo vieron venir. Sí, hija. Me pongo a grabar.